Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Aileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Sí, buenos días, ¿cómo están? En este día tan especial, días de invierno. Y acá, organizando nuestros pensamientos, hoy les quiero contar una experiencia que me hizo reflexionar mucho en un sentido muy positivo. Y es que yo los miércoles suelo ir a casa de una de mis hijas y estoy con mis nietos. Ahora han tenido ellos irregularidades de horario, debido a, como es de público conocimiento, como se dice, debido a toda esta cuestión de la pandemia. Así que esta semana van por la mañana, o sea que hay que buscarlos a mediodía, y a la tarde tienen tareas que tienen que cumplir. Después uno de ellos tenía una actividad deportiva, que se suspendió porque, bueno, empezó a llover. Así que en ese tiempo, los ayudamos, si es necesario, tienen 9 y 10 años, el de 10 cumple, prontito 11. Están en cuarto y quinto grado. El de quinto grado tenía una tarea. Y entonces, tienen que buscar, yo creo que en ese sentido el colegio realmente los hace interesarse y los hace buscar. Creo que le enseñan bastante bien historia, creo, con todo lo difícil que esto es. Porque tiene 10 años, 11 podríamos decir. Y entonces la pregunta era, la importancia que había tenido Manuel Belgrano en la Revolución de Mayo. Bueno, es cierto que si bien él fue vocal en la Junta y demás, pero es cierto que en realidad no estamos acostumbrados a pensarlo a Belgrano con una gran actividad durante toda su vida en lo que tuvo que ver en esto de la construcción de esta nación argentina. Toda su vida, él trabajó. Uno lo relaciona más con la bandera, popularmente el creador de la bandera y demás. Pero en realidad, Belgrano fue uno de los grandes próceres argentinos y un convencido de las ideas que él llevaba adelante. Y fue un personaje muy importante en espíritu, justamente del 25 de mayo. Entonces, viendo esto de cómo él había intervenido y cómo había sido su trayectoria. Entonces, empezamos a hablar de diferentes cosas y realmente me dieron ganas de transmitir algunos de estos temas. Porque siempre es muy controvertido esto de la enseñanza de la historia. Es importante saber historia. La historia, se enseña la historia que pasó, o lo que se enseña es en realidad una interpretación de los hechos, muchas veces sesgada por el, digamos, la... ¿Cómo diríamos? No puedo apagar el teléfono. Sesgada por el convencimiento político, digamos. Pero en realidad, justamente, es sumamente importante el estudio de la historia. En el sentido de que nos permite entender qué es esto de la identidad nacional. Y cómo se llegó a donde se llegó en determinado momento. Fíjense que Belgrano tenía una cualidad histórica en su vida. Que en realidad el padre, el padre era italiano, de la Liguria, en Italia. Y su madre era de raigambre descendiente, se dice, de Martínez de Irala, el fundador de Santiago del Estero. Pero de raigambre de muchos años acá. Dicen con alguna mezcla guaraní, parecida autóctona. Y esta condición, el padre además fue un hábil comerciante, un hombre que ha caudalado. Y él siendo ya, estando en la etapa, lo que sería ahora el secundario, viajó a Europa y estudió allá. En España, en dos universidades españolas. Y él se recibió, por decir así, tuvo su grado de licenciado en leyes a los 18 años. Como eran los estudios de esa época. Y después tenía que hacer cuatro años de práctica en algún estudio español. Que fue lo que hizo. En todo ese tiempo, entonces, él gestó un concepto de lo que era esta tierra en la cual él había nacido. Porque él había nacido acá, en el año 1770. Así que él, en los 1800, él tenía 30 años, ¿no? Él murió en 1820 a los 50 años. Que es el 20 de junio, por el cual nosotros festejamos ese día, el Día de la Bandera. Fue un hombre con mucho convencimiento y uno de los próceres nuestros que más enfatizó la necesidad de la educación. Y yo pensaba ayer, mirando estos temas con mi nieto, la importancia de la educación. La importancia de tener ideas propias. Buscar y sacar conclusiones. No que los chicos sean enseñados, porque es un hábito, ¿no? No que sean enseñados estrictamente en las fechas, qué pasó tal día, qué pasó tal otro. Sino en él, la enseñanza del proceso. Cuál fue el proceso de esos tiempos. Qué fue lo que pasó. Entonces, es muy, muy interesante leer justamente los conceptos que tenía Belgrano sobre la educación. Sobre la importancia de la educación. Y cómo esto era como las bases de un pueblo. Sobre estas cuestiones, se tenían conceptos muy variados. Y en realidad, en muchos estados totalitarios, se pensaba que la educación no convenía. Que tenían que aprender ciertas cosas, sobre todo con un contenido absolutamente polarizado. Porque si no, los pueblos no iban a ser fáciles de manejar, ¿no? Entonces, hay un sesgo en esto político. Algunos pensadores, algunos gobiernos y demás. Pero, pongámonos, estamos en una colonia española. Que en este momento, entonces, en 1810, es cuando al estar, como sabemos, el rey español preso de Napoleón. Y Napoleón puso un hermano ahí como rey de España. Entonces, acá se dijo, ya que estamos teniendo que entregar mucho para el sostén de la corona, ¿qué corona? Y, digamos, como idea fue lo que pasó con el comienzo de esto, de las guerras de emancipación de España. Con las idas y vueltas. Es interesante recordar que lo que era el virreinato del río La Plata y lo que finalmente quedó, hay una parte que en la lucha, digamos, en el norte, en el ejército del norte, una parte, Tarija, por ejemplo, que podría haber quedado de este lado, formó después parte de Bolivia porque se perdió con la guerra con las tropas realistas. Pero nunca fue el único territorio de los virreinatos que nunca volvió, después de haberse emancipado, a estar dominado por España. Después hemos solucionado nuestras cosas y tenemos una relación buena con el devenir de lo que se transformaron tanto España como estas tierras. Pero, en aquel momento, entonces, ¿qué pensaban estas personas? Y tenemos a Belgrano. Surgió Belgrano, ¿por qué? Por la tarea del colegio. Que me parece, además, muy bueno que los hagan, digamos, investigar. Que los chicos tengan que ir y fijarse en los contenidos, ¿cierto? Sacar propias conclusiones. Esto de que la enseñanza de la historia no sea un cúmulo de fechas, de fechas, de sucesos así, que hay que acordarse de las fechas y los nombres, sino los procesos, como decían. ¿Cuál era el proceso de lo que pasaba acá? Entonces, cuando vuelve, ya formado. No solamente formado, sino, fíjense, como él fue muy reconocido en su desarrollo en España, Manuel Belgrano, tuvo permiso de Pío VI. Ya me fijé porque me acordaba que era el Papa, ¿no? Que era un Pío, pero no me acordaba cuál. Pío VI. Y él tuvo acceso a lo que se llaman los textos prohibidos. No, por supuesto, el obsceno, todo eso del Papa no lo permitía. Pero los textos prohibidos eran, por ejemplo, de Jean-Jacques Rousseau. Es decir, de ciertos filósofos que llevaban al hombre a una situación de decisión sobre sí mismo, diferente a muchas situaciones, por ejemplo, teológicas o políticas que someten al individuo a determinada idea. Entonces, él tuvo el permiso papal porque lo consideró un individuo con una capacidad de raciocinio superior. Así que este, Manuel Belgrano, nuestro Manuel Belgrano, fue uno de los grandes defensores de la educación en nuestras tierras. De los más grandes defensores. Es decir, quiero leer algunas frases de él. Dice, dicen que ya en España, ya él había pensado un plan de acción. ¿Cierto? Y entonces, él mencionaba que antiguamente decía, se halló en la política la máxima siguiente, es bueno mantener a la gran masa del pueblo en la ignorancia. Idea que, aunque no fuera indigna del hombre, se opone directamente al verdadero interés del soberano. Decía el soberano, el pueblo. Entonces, pensaba, la gran masa del pueblo ignorante. Este es uno de los objetivos más importantes del gobierno, decía Belgrano. Vasallos dichosos y soberano poderosos. Son los resultados del estado actual de las escuelas públicas y de la educación lugareña. Y él decía que en algunos lugares de Alemania, de Suecia, se había logrado justamente, y en Inglaterra, ¿no? Que se pudieran establecer escuelas buenas y la gran masa de la nación con costumbres sanas. Él había observado esto, ¿no? Entonces, y decía, sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada podríamos adelantar. La patria necesita de ciudadanos instruidos. Estamos hablando 1800, digamos, en línea general, ¿cierto? Cuando él regresa de España, justamente, tenía una muy sólida preparación, y entonces él lo nombran secretario del consulado. El consulado era la entidad acá económica o política que manejaba los intereses, ¿no? En la relación de intereses entre el virreinato y la corona, ¿cierto? Y entonces tenía la obligación de presentar anualmente una memoria. Y él la redactó puntualizando lo que se debería hacer. Son las memorias, ¿no? Fíjense. Entonces, justamente, entonces, la memoria estoy buscando. La memoria consulada en 1796, fíjense. Proponía la creación de siete tipos de establecimientos educativos a saber. No había establecimientos, ni hablemos en los campos, ¿no? Bueno, una escuela de comercio. Una escuela de náutica, que se creó en 1796. Una academia de geometría y dibujo, que se creó en 1799. Escuelas agrícolas. Escuelas de hilanzas de lana y de algodón. Enseñanza primaria, escuchen esto. Gratuita y obligatoria en todo el reino. Porque acá se llamaba el reino, ¿cierto? Y novedosísimo. Escuela para mujeres. Dice, ¿cómo no van a ir las niñas a la escuela? Y además, él fundamentó que esto, por otro lado, iba a beneficiar económicamente. Además, ¿no? Justamente, dice que una de las cosas por las que la tierra producía poco, es porque no se mira a la agricultura como un arte que tenga necesidad de estudio, de reflexiones o de reglas. La agricultura. El concepto era incultos trabajando. El concepto previo. Él dice, no, la agricultura también hay que aprender. Y entonces dice, no se crea que es ajeno, fíjense palabras, al ministerio eclesiástico el instruir y comunicar las luces sobre el cultivo de las tierras, las artes, el comercio y demás. Pues el mejor medio de socorrer la mendicidad y las miserias, prevenirla y atenderla en su origen. Vuelvo a decir, 1796, 1799, fin del siglo XVIII. La claridad de pensamiento. Sin instrucción no vamos a poder. Con la falta de progreso y con la mendicidad, con la pobreza y, por supuesto, el hambre. Y dice, el ministerio eclesiástico, porque muchas escuelas están en manos de la iglesia, no eres ajeno en instruir sobre estas cosas. Dice, ¿cómo pondremos entonces a la industria en este estado de riqueza? Con unos buenos principios. Los buenos principios los adquiría el artista en una escuela de dibujo, que sin duda es el alma de las artes. Pone el ejemplo de lo necesario que era saber diseñar, después habla para muchísimas cosas, hasta para diseñar un campo, un sembradío, o lo que se va a hacer en una casa. Y entonces, él se refiere a estas infelices gentes, pero infelices en el sentido de sufrientes, ¿no? Por los pobres. Que acostumbrás a vivir en la ociosidad, como llevo expuesto, desde niños. Les es muy penoso el trabajo en la edad adulta. Y resultan salteadores o mendigos. Es como dice esto. Tenemos ejemplos actuales, ¿no? Y él agrega, estados seguramente deplorables, que podían cortarse si se les diese auxilio desde la infancia, proporcionándoles una regular educación, que es el principio donde resultan ya los bienes, ya los males de la sociedad. Fíjense la claridad de pensamiento. Hay que instruir al soberano. Esto después, lo han dicho muchos, y bueno, Sarmiento, ¿no es cierto? Entre ellos llevo muchos años después, esto a la práctica. Igualmente, dice, una de las palabras de Belgrano, uno de los principales medios que deben aceptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde pudiesen ir los pobres, mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción, y ahí se les podría dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo. Pues un pueblo donde no reine este, decae el comercio y toma lugar la miseria. Las artes que producen abundancia, que las multiplican después en recompensa, decaen, y todo en una palabra desaparece cuando se abandona la industria porque se cree que no es de utilidad alguna. Se puede decir hoy esto, ¿no? Es decir, fíjense. La ciencia del comercio no se reduce a comprar por 10 y vender por 20. Sus principios son más dignos. Sea el primero de los medios el fomento del comercio, una escuela titulada de comercio. Es lo que él dice, ¿no? Y es forzoso que se ponga igualmente como medio de la protección del comercio una escuela de náutica, sin cuyos principios nadie pudiese hacer platón de lancha en este río, porque imagínense, estamos rodeados de agua. La utilidad y ventaja que proporciona este establecimiento, aún para los que no quieren seguir la carrera de navegación, no será bien, porque jamás ni yo puedo hacerla ver claramente, porque él veía esto. Se va a comerciar muchísimo por el agua, ¿cierto? Una escuela de náutica. Así que, vamos a seguir hablando sobre esto, pero fíjense la claridad de pensamiento y esto tremendo, ¿cierto? Sin educación hay salteadores y mendigos y sufrientes. Él dice los infelices, como dice la palabra, el que no es feliz, los sufrientes, como decimos ahora, con palabras de ahora, que uno dice están fuera del sistema, ¿no? Se dice eso. Pero fíjense la claridad, no solamente la claridad, después vamos a ver cómo él lo hizo. Él, su compromiso lo llevó a la práctica, ¿no? Entonces, vamos a escuchar hoy, entonces, composiciones de un autor argentino, Carlos Guastavino, que es conocido, pero se pasa poco en los conciertos y demás. tienen cierto aire melancólico, muchas, muchas, no todas. Vamos a escuchar el bailecito muy conocido de Carlos Guastavino en una interpretación para dos pianos con Marta Gerich y Nelson Freire en el año 2000 en Francia, en la Rue d'Anteron, es un lugar de Francia, julio 22 del año 2000. Así que disfrutemos a Carlos Guastavino que fue, además, un estudioso local, viajó por el mundo y fue reconocido, pero él nació en la provincia de Santa Fe y después de mucho volvió a quedarse ahí en los últimos años y fue un amante de estas tierras. Así que disfrutemos el bailecito de Carlos Guastavino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud reflexionando juntos. Teléfono 15-5262-9917 Estas memorias que eran el informe, digamos, ¿cierto? del consulado. Fíjense, en la de 1797 sobre el cultivo del lino y el cáñamo también hacía numerosas referencias a la educación. Se puede considerar un manual didáctico sobre agricultura donde se explicaba con suficiente nivel de detalle cómo hacer para que fuera de utilidad práctica para el labrador, cómo debían ser el cultivo del cáñamo, cómo debían ser las semillas, la forma de sembrarlo, cultivarlo y procesarlo para que fuera directamente utilizable en los telares. Dedicó tres de estas memorias exclusivamente para fomentar la educación técnica. la del 16 de junio de 1800 se llamó utilidad, necesidad y medios de dirigir un aula de comercio en general donde se enseña metódicamente y por maestría la ciencia del comercio en todos sus ramos. en 1802 el 14 de junio establecimiento de fábricas de curtiembre justamente estaba en traer de Europa maestros curtidores y y si no enviar estudiantes de acá que se capacitaran allá para aprovechar los cueros y en 1806 la memoria que se llama fomento de la agricultura en establecimientos de sociedad y escuelas de su enseñanza y en esta memoria que llegó hasta nuestros días Belgrano hace una defensa de la enseñanza de las matemáticas en todos los ramos del saber fíjense la claridad mostrando su relación con las del progreso de las maquinarias y ligando el de la agricultura de ésta es decir que tenían que saber hacer cuentas digamos ¿no es cierto? más allá después de matemáticas más complicadas para el manejo de maquinarias por ejemplo para crear maquinarias pero Sarmiento también decía todo trabajador todo todos los habitantes de este suelo tienen que saber leer escribir y contar para que sepan qué les pagan y cuánto les pagan y cómo les pagan y ellos qué es lo que tienen que hacer qué se les pide y con qué tarea cumplen tienen que saber leer qué se les pide su tarea y se dan cumplida ¿no? y dice en esta memoria de 1802 justamente donde esto de que habla de las técnicas de Kutem decía que sin enseñanza no hay adelantamientos y he clamado siempre por la escuela como medios para la prosperidad del Estado justamente para miembros de pero dice para la prosperidad del Estado pero ahí habla sus fondos adictos a una deuda contraída por este comercio en beneficio del erario no han prestado margen para que se pudiera disponer de ello porque ¿qué pasaba? el dinero y fue una de las causas de la revolución de América tenían que pasar a sostener los gastos de la corona ¿no? bueno esta tremenda claridad de saber que es lo necesario para progresar porque la ceguera es que pueblo inculto pobre está sojuzgado pero no progresa nadie y yo todavía he escuchado comentarios de que no conviene por ejemplo que los empleados sepan mucho o estudien incluso comentarios ya de personas muy mayores que querían que sus empleados en la casa de las domésticas por ejemplo fueran alfabetos porque si no no sirven cuando empiezan a leer no sirven entonces por eso digo que el estudio digamos la educación y el estudio de la historia siempre se ha prestado a estas interpretaciones politizadas por ejemplo o a veces ni siquiera porque si claro uno tiene una actitud política haga lo que haga tiene una actitud política ¿no? pero a veces ni siquiera es un miedo ancestral en que si los demás conocen más entonces se va a desarmar el orden en el que se está ustedes me habrán escuchado en el programa decir que si hay un temor a que se desarme el orden que los niños no vayan al colegio que los niños no sepan que no entiendan muchos de ellos chiquititos no tan chiquititos ¿verdad? mis nietos no leen bien o no leen entonces estos son conceptos que arrastramos absolutamente erróneos claro del otro lado está el considerar que la libertad es para todos ¿no es cierto? entonces claro el eje fundamental es como consideramos estas cosas básicas ¿cierto? justamente y fíjense que en 1809 1809 Beirano aceptó la creación de un nuevo periódico que el que lo propicia es el virrey de ese momento que era Baltasar Hidalgo de Cisneros y apareció en enero de 1810 con el nombre de Correo de Buenos Aires justamente decían su objetivo es popularizar los sanos principios de la economía política y ocuparse de materias científicas y literarias y de esta impulso incluso a través de estas publicaciones la revolución según dice después Belgrano escribiendo sobre estos años también se exponía en esto mismo los beneficios que traía la educación y de los siete primeros artículos publicados tres correspondían al tema de la educación y eran los más extensos en el primero que se llamaba educación expresaba no es fácil con responder en qué ha podido consistir ni en qué consiste el fundamento más sólido en qué ha podido consistir ni en qué consista pasado futuro el fundamento más sólido la base y el origen verdadero de la felicidad pública cuál es la educación si hay un estado tan miserable que aún en las mismas capitales se resienten a su falta a la falta de esos establecimientos debemos atribuir los horrores que observamos 1810 en enero o febrero les dije no que se había publicado 1810 son 210 años ¿no? o sea ¿qué? ¿cuál es la educación? si hay un estado tan miserable que aún en las mismas capitales se resienten a su falta él llegaba a ligar justamente el amor al trabajo y las virtudes básicas de todo ciudadano con la educación primaria sobre todo y según su pensamiento ninguna sociedad podía progresar si los habitantes no tenían aprecio para el trabajo y el esfuerzo y eran virtuosos entonces significa esto hago percibo vivo intercambio ¿no? no, no es una cuestión moral si uno dice virtuoso se piensa solamente por ahí en las vidas sexuales ese tipo de cosas no, estamos hablando de la moralidad del acto en cuanto al circuito de acción y retribución ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? pregunta que las costumbres sean arregladas que haya copia de ciudadanos honrados que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza si hay ignorancia si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos esto yo quiero puntualizarlo porque no es que es como era la generación de los padres o abuelos no, es peor va empeorando repito ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? que las costumbres sean arregladas que haya copia de ciudadanos honrados que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos y en el mismo Correo de Comercio este más adelante vuelve a insistir en la formación de valores ¿quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia la verdad la buena fe la decencia la beneficencia el espíritu y que esas cualidades son tan necesarias al hombre como la razón de la que presiden si razonamos vamos a darnos cuenta que de esa manera se progresa y se vive bien como dice la cosa cuando él menciona la felicidad ruboricémosnos pero digámoslo dice quizás nuestros lectores se fastidiarán con que le hablemos tanto de escuelas pero que se convenzan de que existen en un país nuevo que necesita echar los fundamentos de su prosperidad perpetua y que aquellos para ser sólidos y permanentes es preciso que se compongan las virtudes morales y sociales que solo pueden imprimirse bien presentando a la juventud buenos ejemplos vamos a escuchar el segundo intervalo musical y vamos a hablar después fíjense que le daba la mayor importancia a la educación primaria la educación de los niños y las niñas chiquitos 1810 y escuchemos el segundo intervalo musical que es romance para dos pianos y de ese romance que tiene varios números vamos a escuchar las niñas de Santa Fe y quien lo interpreta es el mismo Carlos Guastavino al piano Carlos Guastavino vivió entre 1912 y el año 2000 murió a los 88 años así que disfrutemos interpretado por el autor y el segundo Gracias por ver el video. 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 Estamos en Nuestros hábitos y nuestra salud. Conducido por la doctora Ailín Wheeler. Una hora de reflexión. Facebook Ailín Wheeler. Punto 560. Están tenidos en sus cargos. A la educación. Y la educación primaria. Y, digamos, lo que, digamos, lo que importa en la enseñanza de las que mañana van a ser madres. Fíjense, fíjense, ¿cómo él reconoce la importancia de esa relación con la madre? La cosa, digamos, la cosa, digamos, la cosa, digamos, la cosa que tiene constituyente, ¿no? Y es indudable que no, dice, no se puede reemplazar. Y para prueba no hay más que trasladarse a donde hay universidades y no hay quien enseñe, dice, ahí al bello sexo. Entonces, ¿qué pasa en esos lugares? Porque en algunos lugares, fin de 1800, muchas mujeres no reciben instrucción. O reciben cierta instrucción, por ahí depende del nivel, en las casas. Pero las de más nivel, ¿no? Es decir, era, hubo, y hubo, entre nosotras, quienes lucharon y accedieron a las universidades y demás, ¿cierto? En el transcurso del siglo siguiente, del siglo XIX, pero fue una lucha, como sabemos muy bien, ¿no es cierto? El poder acceder al conocimiento. Se consideraba incluso como que no correspondía, estaba mal. Entonces, dice, respecto a la educación terciaria o técnica, decía, una especulación mal hecha puede tener consecuencias muy funestas al comercio de una provincia y de una nación. ¿Qué de perjuicios para un país agricultor y comerciante? ¿Y qué modo de prevenirlo es la extensión de conocimientos? Que ni el labrador, ni el comerciante, ni el artista, ignoren lo que les corresponde. Porque fíjense el peso de estas palabras. Si mirás a lo que dijo después Armiento, tienen que saber lo que les corresponde. Y en la primera memoria, listas como yo les decía, estos resúmenes, alertaba a sus oyentes sobre el tema de la elección de los maestros. Debía confiarse el cuidado de las escuelas gratuitas a aquellos hombres y mujeres que por oposición hubiesen mostrado su habilidad y cuya conducta fuera de público conocimiento e irreprochable. Él daba mucha importancia y decía que podía hacer mucho daño la conducta impropia de un maestro, como hemos tenido oportunidad de ver en el transcurso de los tiempos. Ahora, digo, esto de que había que favorecer la enseñanza. Podría seguir hablando muchísimo, pero fíjense lo que pasó. Por las victorias de Tucumán y Saldás, dos batallas estas, digamos, pasamiento de la contención de las tropas realistas en el norte, los grandes triunfos, la Asamblea del año 13 otorgó a Belgrano como premio 40.000 pesos fuertes, ¿a qué equivalían 40.000 pesos fuertes? A 80 kilos de oro. Se harían de premio, de recompensa. Y él contestó que prefería ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma. Y expresó que el dinero de tal premio fuera dedicado para la construcción de escuelas públicas, estatuales y gratuitas, en las ciudades de Tarija, la que después nos ponemos en el actual Bolivia, Jujuy, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. Fíjense, ahí sí, este tipo de actos es el que le da envergadura personal, porque cuando a él le tocó, él hizo esto, puso el dinero en las escuelas. Y en el texto de su donación, el texto de la donación proponía el mecanismo de elección de maestros que yo les decía, que debía estar basado en el mérito, palabras de Manuel Belgrano. Basado en el mérito. Por ejemplo, en cuanto a la educación primaria, escribió que la provisión de escuelas se hará por oposición y pasaba a establecer con minuciosidad el procedimiento que la regularía. En el artículo siguiente, establece que cada tres años podrá el ayuntamiento abrir nueva oposición y convocar opositores si los tuviese por convencimiento hubiese promoción para mejorar el maestro. El que ha servido o desempeñado en la escuela en la igualdad de méritos y circunstancias deberá ser preferido. Fíjense, qué pensamientos que en aquellos tiempos fueron fundantes, porque en los comienzos del siglo XX, en los primeros años, se había logrado que nuestra escuela pública fuera modelo en el mundo. Modelo en el mundo. Les guste o no. Esto puede adquirir cuestiones críticas, pero no. Ejemplo. Y además, ¿saben qué? El saber, el conocer, además de ser una fuente, yo creo que inagotable, de placer, de felicidad, saber, conocer, además protege, protege. Y quita los miedos. Porque, fíjense que el animalito en el bosque es el que más miedo tiene a que lo ataquen, ¿cierto? Después, con la razón, sabemos cuándo es peligroso y cuándo no es peligroso. Pero el saber, además de esto, de que trae plenitud y satisfacción y permite el desarrollo personal, muestra las enormes capacidades que tenemos los seres humanos, además atenúa los miedos. y permite esa energía en lugar de estar protegidos y estar como en el miedo ancestral entre la parálisis, el ataque o el esconderse o la huida, está en producir, ¿cierto? Y él decía que el progreso económico depende del conocimiento técnico, sí, pero de los valores de la sociedad. Y hacía referencia a los males que traería el que los habitantes no estuvieran suficientemente capacitados. La extensión del conocimiento, la ilustración general, que las luces se difundan por todos, que todos se instruyan, que adquieran ideas, que ni el labrador, ni el comerciante, ni el artista ignoren lo que les corresponde, que unos y otros procuren no apegarse tan íntimamente a los pensamientos de los antepasados, los cuales solo deben adaptarse cuando convienen, y cuando no desechados y abandonados, por lo que fue útil en otro tiempo y es perjudicial, debemos cambiar. Las costumbres varían, los usos varían, y todo de tiempo en tiempo cambia, sin que esto haya más misterio que el de la vicisitud de las cosas humanas. Fíjense qué maravillosas palabras. Y él, les vuelvo a decir, dio el ejemplo. Cuando él tuvo la oportunidad, porque 80 kilos de oro siempre fueron 80 kilos de oro, ¿no? Lo transformó en aquello que él decía que iba a traer, la prosperidad, la felicidad y la paz al pueblo que la amaba, su patria. Vamos a escuchar el último intervalo musical, como digo, de nuestro autor de hoy, y quien nos lo trae es el coro de Cámara Palestrina, de la ciudad de Valdivia, en Chile. El concierto fue en la iglesia de San Francisco de la misma ciudad en el año 1996, y la composición de Carlos Guastavino es Se equivocó la paloma. Esa es una composición que muchas veces ustedes la habrán, por ahí alguien, livianamente, pone otra autoría, pero es de Carlos Guastavino. Así que escuchémosla, creo que es interesante incluso aplicarla a esto que hemos hablado hoy. Gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hasta nuestro próximo programa Buenos días para todos Atrevernos a cambiar Aprender a cuidarnos Ser señores de nosotros mismos Los esperamos para reflexionar Con la doctora Eileen Wheeler Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta